¿Qué tipo de combustibles conviene usar en tu vehículo? Empezamos a explicar qué tipo de combustibles conviene usar en tu vehículo, en especial después de los aumentos que se han estado dando. Hoy un litro de nafta o el gallo del premium está por encima del dólar, los precios se han reacomodado. En caso de la nafta dijimos que la de 95 octanos es más que suficiente para todos los automóviles. ¿Qué pasa con el gasoil? Acá el tema es bien distinto. ¿Por qué? Los motores modernos, los motores Euro 4, diésel, necesitan de un gasoil que tenga muy pocas partes de azufre por millón. Este es un indicador de la calidad del combustible. Hasta no hace mucho tiempo el gasoil en la Argentina tenía en el mejor de los casos 500 partes de azufre por millón, de ahí para arriba. Ese fue el motivo por lo cual muchas empresas no traían sus últimos modelos gasoleros. Ahora bien, se lanzó el gasoil premium, que por supuesto es más costoso, pero garantiza que funciona en los motores más desarrollados. ¿Qué gasoil hay que usar entonces? Bueno, no hay duda, un auto importado, un auto de última generación, el gasoil premium, es el más recomendado. Gastás un poco más en el surtidor, esto es cierto, pero al tiempo estás cuidando mucho tu automóvil. Y si tu auto es un gasoilero de los que puede usar el otro gasoil, también hay. Hay muchos autos que se producen en el país, hay algunos autos que vienen de afuera, que funcionan muy bien con el gasoil común. Pero en este caso, usar el premium sí tiene diferencia, sí se nota, porque va a cuidar mucho más todos los componentes mecánicos de tu motor. Entonces, en la NAFTA 95 octanos está más que bien, no hace falta la de 98, en gasoil la diferencia sí se hace sentir. Ahí recomiendo plenamente el gasoil premium. Más rendimiento para el auto, más cuidado para tu motor. ¡Gracias!